Y la 49ª edición del TransChaco Rally en estas pruebas clasificatorias que se están realizando aquí en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá, el conocido Araterí, ha tenido la presencia del Presidente de la República Santiago Peña, quien en la jornada de largada simbólica había dado una noticia excelente al pueblo paraguayo de que el Mundial de Rally en septiembre del año 2025 y luego en los años 2026 y 2027 tendrá lugar aquí en territorio paraguayo. Hemos conversado con el Presidente Santiago Peña y esto nos manifestaba al respecto. Presidente, ¿cómo le va? Aquí para la RCC unas palabras de lo que ha sido la noticia, sensación del día de ayer, esperado por muchos. Impresionante, súper emocionado todavía, súper contento y bueno, estoy seguro de que esto es un enorme desafío para todos los paraguayos de demostrar no solamente que vamos a hacer un buen Mundial de Rally, sino que vamos a ser el mejor probablemente del mundo, así que estamos preparados para eso. Un cariño enorme para toda la gente del Chaco, que la semana que viene va a recibir realmente a muchísima gente en lo que va a ser esta nueva edición del Tras Chaco Rally y desearle lo mejor a la gente que va a ir también a mirar este espectáculo deportivo que, por supuesto, respete todas las normas de seguridad, que es un tema central, está una gran fiesta, pero que requiere el compromiso absolutamente de todos, ¿verdad? Así que muy contento, muy feliz y realmente esto es un éxito para todos los paraguayos. Presidente, en su momento usted dijo que iba a apoyar al deporte y lo está cumpliendo con sus palabras. Así mismo, mira, sin ningún margen de duda, el deporte es un eje central de nuestra gestión de gobierno. Yo personalmente crecí practicando al deporte muy joven a nivel de alta competencia, representé al Paraguay en dos mundiales juveniles, así que sé lo que significa el enorme esfuerzo, sacrificio de la competencia y, por supuesto, esto requiere también el acompañamiento de las diferentes instituciones, así que nosotros del gobierno estamos a full apoyando en todo lo que podamos. ¿Cómo ha sido la negociación con el señor Simon Larkin para poder llegar a esto? Y mira, mucha ida y venida, mucho pedido de compromiso, más que nada, más allá de lo que uno pueda afirmar, acá lo importante es el compromiso que se demuestra entre todas las partes, ¿verdad? Acá hay desarrolladoras y promotoras a nivel internacional, a nivel nacional, el gobierno, el Tourney Automobile Club. Realmente estamos muy agradecidos. A mí me tocó conocer al presidente de la FIA el año pasado cuando tuve, en coincidencia con mi visita al Congreso Mundial del Medio Ambiente en Emiratos Árabes Unidos, estuve viendo las prácticas de Joshua, le conocí al presidente de la FIA, él fue corredor de rally, así que conoce, le conoce a los paraguayos, sabe de la pasión, así que también él fue un gran apoyo para que esto sea una realidad. ¿Está confirmado, presidente, que será en Itapúa o se va a analizar? Está confirmado, los caminos de Itapúa realmente son el escenario ideal que ellos han identificado y esto, por supuesto, más allá de los caminos, es también un desarrollo logístico tremendo que estamos decididos a apoyar. Por último, presidente, ¿se va a estar trabajando en el tema del turismo y de fomentar eso en Itapúa, por ejemplo, construcción de hoteles y otras cuestiones? Así mismo, este va a ser un evento, si ustedes se imaginan, solamente dos países, entre todos los países de América Latina y el Caribe, van a poder recibir un evento de esta magnitud, Chile y Paraguay. En nuestro caso, vamos a recibir muchísima gente de Brasil y de Argentina, ni qué decir, y por supuesto, de otros países de la región, así que tenemos que prepararnos, es un desafío logístico enorme, así que también esto tiene que ser una vitrina, una vidriera para que los paraguayos veamos realmente todo nuestro potencial y por supuesto, toda la gente de la región y del mundo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.